Locos por NFL, ¿cómo están? Yo inicio la temporada regular con un resultado sorpresivo. Los Lions le pegaron a los Chiefs a domicilio. Desde el inicio dejaron claro que venían a ganar. En solo su segunda serie fueron muy agresivos, jugaron en cuarta oportunidad dentro de su yarda 20 y avanzaron, terminando ese drive de 91 yardas en el primer touchdown de la campaña. Los Chiefs respondieron rápido, anotaron con pase al nomato Rashi Rice empatando el partido, pero los Lions no bajaron los brazos. En su siguiente serie llegaron hasta la yarda 17 de los jefes, pero Marvin Jones soltó el balón, mismo que recuperaron los Chiefs, quienes dos drives más adelante, cerca del medio tiempo, anotaron para irse al descanso ganando 14 a 7. Parecía que el encuentro tomaría su rumbo, pero para sorpresa de ellos y sus fanáticos no fue así. Recibieron el balón en la segunda mitad, pero fueron detenidos de inmediato y en su segunda serie ofensiva del tercer cuarto vino la jugada que cambió el partido, Kadarius Toney no atrapó un balón que le pegó en las manos y terminó siendo interceptado y regresado para anotación empatando el encuentro. A partir de ahí el juego fue otro, a Chiefs le costó mucho trabajo avanzar y en series consecutivas estando en cuarta y dos, en lugar de ser agresivos, se conformaron con goles de campo, tomaron ventaja por 6 puntos que se sentía insuficiente y en el cuarto cuarto, con la defensa cansada, no pudieron detener a Detroit, quienes orquestaron un drive de 9 jugadas y 75 yardas para tomar la ventaja 21 a 20 que terminó siendo definitiva. Los jefes, con la presión encima, fueron muy erráticos, se fueron en 3 y nada en su siguiente serie y quedando minuto y medio en el reloj, tomaron el balón por última vez. Les bastaba gol de campo para ganar desde su yarda 45, pero vinieron más errores tanto de ejecución como de coacheo. Caderio Stoney, quien ya era el verdugo de su propio equipo, tuvo un drop impresionante que hubiera puesto a jefes de cara para ganar y un par de castigos después se encontraron en cuarta y 25 e increíblemente, a pesar de aún tener la pausa de 2 minutos y 3 tiempos fuera, decidieron jugarla. No conectaron y se terminó el partido, ganando los leones. ¿Cuáles fueron las claves de la derrota? Número 1, la falta de Travis Kelsey. Sin su mejor arma, quedó exhibido que Kansas City no tiene receptores. Ni Caderio Stoney, ni Sky Moore, ni nadie alzó la mano. Número 2, de igual manera, la falta de ataque terrestre. El mejor corredor del equipo fue Patrick Mahomes. Ni Pacheco, ni Eduard Scheller brillaron y el plan de juego quedó corto. Número 3, justamente eso. Mal coacheo, malas decisiones de Matt Nagy, jugadas mal llamadas en tercera oportunidad y de parte de Andy Reid faltó agresividad. Dos ocasiones en cuarta y 2, misma que quiso compensar sin razón de ser en cuarta y 25 cuando tenían mejores opciones. Y número 4, el gran juego de Detroit. Honor a quien honor merece, mucho mérito tienen haber anotado primero y nunca se alejaron. La ofensiva movió el balón, exhibió las ausencias de los jefes en defensa y del otro lado, el que fue su punto débil en 2022, su defensa jugó por nota. Solo permitieron 6 puntos en toda la segunda mitad y lograron poner presión a Mahomes en cada jugada. Partido prácticamente perfecto para Detroit, que de jugar así deberían ganar su división, pero vámonos con calma. Ni los Chiefs son tan malos por haber perdido este juego, deben aprender mucho de él y tal vez Detroit tampoco sea tan bueno por haberlo ganado. Hay que verlos en las siguientes semanas, la temporada es muy larga, apenas estamos en semana 1. Lo que sí, qué alegría que está de regreso la NFL. Pues ahí está amigos, por fin regresó la NFL y no solamente regresa el deporte que amamos, regresa el miembro favorito de todos ustedes, el Periquito. El Periquito está de regreso, señores, largas vacaciones en las Bahamas. El Periquito, al que no lo vemos desde antes del Super Bowl, está de regreso con sus 5 predicciones. Recuerden que todos los viernes sale el video del Periquito, así que queden al pendiente los días viernes. Vamos a ver qué dice esta semana. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues va con los Steelers Sobre los 49ers Los Steelers, ve nada más Juegan en casa, él cree en la sorpresa Parece que vio la pretemporada Ya también se emocionó con Kenny Pickett Está en el barco, el perico Increíblemente, creo que tú lo amenazaste, cabrón Y va con Patriotas sobre Águilas Ahí está, por fin el periquito Y agarró el camino del bien Se reafirma que es el periquito Jones Le dudó, yo creo que no quería Tomar a los Cowboys, pero terminó eligiéndolos Ahí está el periquito Jones De igual forma también dudó por ahí en el Bills contra Jets Pero se termina quedando con los Bills Hizo una finta y exacto, se va con Josh Allen Y por último eligió a los Chargers Encima de Miami En el barco de Herbert también Ahí está el periquito, ahí está el periquito Comenten, comenten cuántos aciertos creen que tenga Y denle like únicamente porque el periquito está de regreso Denle like y mucho amor, ahí está el perico Vamos ahora con las apuestas recomendadas Apuestas que ya lo saben tienen que hacer en Instabet Entra al sitio instabet.mx Descarga la aplicación Y con el código LOCOSTRIPLICA Obtendrás el triple en tu primer depósito A partir de 500 pesos Vamos a 5 apuestas Para el domingo 5 apuestas Para el fin de semana Empezamos con el Ravens Contra Texans Son favoritos los Ravens Por 10 puntos Y creo que se me hacen Incluso pocos Ajá Es la línea más alta de esta semana 1 Pero creo que el Ravens es muy superior Muy alta Lamar Jackson Con todo este contrato Ese hype Odell Beckham Jr. Nuevo coordinador ofensivo Todo el poderío En contra de los Texans Que sinceramente Con CJ Strauss Como novato Creo que lo van a pasar mal La defensa del Ravens Es muy buena Metiendo presión Así que yo creo que lo van a capturar Y le van a interceptar Me gusta el Ravens Menos 10 Que gane Cuervos Por 11 puntos o más Y paga 1.91 91 pesos de ganancia Por cada 100 apostas Ok Y estos vamos con ese spread Delfines contra Chargers Partido explosivo De grandes ofensivas Y aquí por eso Vamos a apostar A la línea de puntos totales Que al momento Está en 51 51 Muy bien Me gusta para altas Justin Herbert Keenan Allen Austin Necker Quentin Johnston Del otro lado Tyrek Hill Jalen Waddle Tuatogobailoa Muchas armas Creo que esto va a ser De muchos puntos Me gusta para altas Que entre ambos equipos Anotan 52 puntos o más Ok Me gusta para un 30-27 Ahí serían 57 puntos Al un 28-24 Para que se puche Para que se puche Pero bueno Que entre los dos equipos Anotan 52 o más Ajá Y paga 1.91 91 pesos de ganancia Por cada 100 apostas Es buen momio Es explosivo ese partido Me gusta Buen momio Vamos con esa Cardenales contra Commanders Es favorito Washington Por 7 puntos Se me hacen pocos Arizona es el peor Equipo del NFL Creo que puede pasar A la historia Como uno de los peores Equipos Si terrible Hay quien está apostando A que Arizona Va a perder todos los juegos O que máximo Va a ganar uno o dos No me digas eso Al parecer su quarterback Titular va a ser Joshua Dobbs Que ni siquiera Sabemos bien Que esperar de él Y los Commanders Como sea con Terry McLaurin Con Antonio Gibson Y compañía Creo que pueden hacer algo Yo creo que Commanders Lo gana por 8 puntos o más Apostamos al Washington Menos 7 Y el momio también 1.91 91 de ganancia Por cada 100 apostamos Van a pasar a aplastar Esos cards Entonces Cardenas va a ser una basura Este año Que mal Rams visitando a Seattle Divisional Es favorito Seahawks Por 5 puntos y medio Y también se me hacen pocos Los Rams No sabemos que esperar de ellos Perdieron muchas armas Matthew Stafford Lo querían cambiar Nadie lo quiso Se termina quedando en el equipo Y se lesionó Cooper Cup Así que no tiene La su arma más importante No tiene un corredor Se fue Bobby Wagner Se fue Leonard Floyd No tienen defensa No tienen nada Y Seattle al contrario Hizo un muy buen draft Se reforzó muy bien Y Jonah Smith Junto con Pete Carroll Creo que pueden hacer algo Creo que Seattle Lo gana al menos por 6 puntos De hecho yo creo que Lo van a ganar por 12 Por 13 Me gusta Pero apostamos al Seahawks Menos 5.5 Que ganan por al menos 6 Y el momio también es 1.91 91 de ganancia Por cada 100 apostas Es un trapo esos Rams Es un trapo Ahí tenemos 4 opuestas Y vamos con la última Que es un parlay A ver dale El parlay es una apuesta combinada Vamos a elegir Apuestas que pagan poco Pero que juntas El momio se hace más grande Para ganar el parlay Se tienen que dar Las 3 combinaciones Ok Vamos a elegir 3 equipos a ganar Sin importar el marcador Que ganen por el marcador que sea ¿Qué traes? Ahí está Jaguars que le gana a Colts Por el marcador que sea Paga 1.43 Esa la veo segura Es un momio bajo Que Vikingos le gana a Bucaneros en Minnesota Paga 1.39 También es momio bajo Debería ser Y que Seahawks le gana a Rams No importa el marcador Que le gane aunque sea por un punto El momio es de 1.41 Juntos se hace un momio de 2.79 Casi el triple 179 de ganancia Por cada 100 apostas Oye muy jugoso ese momio Así que muy jugoso Si le meten 100 Cobrarían 279 180 libres Ahí están entonces amigos Las 5 apuestas Para este fin de semana De la primera jornada Solo recuerden Que el servicio de Instabet Es exclusivo para mayores de edad Y se promociona Únicamente con fines de entretenimiento Y diversión No se claven con las apuestas No se claven Tranquilos Solo dinero que estén dispuestos a perder No se les olvide Tranquilo con las apuestas Bueno amigos Calma Es todo por este video Si les gustó Regresa el periquito Denle like No les cuesta nada Que regreso eh Así nos ayudan a que el video Llegue a más personas Regreso triunfal Suscríbete Todo lo que tienes que saber Del NFL durante la temporada Está en este canal El domingo estaremos en vivo Reaccionando al vaqueros Contra Giants Oh buen partido El lunes por ahí De la 1 a 2 de la tarde Tendremos el resumen De toda la semana Ajá El martes ya saben Tenemos análisis con Ulises Arada El propio martes Ya las predicciones de semana 2 El miércoles Estadísticas Galardones Y mucho mucho más Activa la campanita Para que Youtube te notifique En cuanto subamos contenido Comenzando con todo Acá la temporada Síguenos en redes sociales Twitter e Instagram ArrobaLocosGamajoNFL Para que te enteres De todo lo que pasa En tiempo real Y ya lo saben Yo soy Usambriz Nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!